Yo era como vosotros. Trabajáis duro. Hacéis lo que os dicen. ¿Y cómo os paga la vida con un sándwich de mierda? Toda persona en América es un hacedor o un no hacedor. Un hacedor o un no hacedor. Y si hay algo que debéis aprender hoy, una idea que llevaros a casa sería esta. No seáis no hacedores. Sed hacedores. Yo tenía una mujer, dos hijas preciosas, el socio perfecto. Gracias a Dios que la dejé. Ahora puedo elegir entre estas siete monadas. ¿Y cómo puede un pasmao como yo llegar a ser como tú? Pues muy fácil. No sé por qué Dios nos dio diez dedos. Porque solo vamos a necesitar tres. Busca un objetivo, busca un plan y búscate la vida. ¿Y tú qué eres, guapito? ¿Yo? No, ese otro que se sienta en tu silla. Venga, ¿tú qué eres? ¿Soy un hacedor? ¿Eso es una pregunta? ¿Soy un hacedor? Es que estamos en San Valentín. Dilo como si quisieras cazarlo, despellejarlo y colgar su cabeza de la pared. ¿Qué? ¿Soy un hacedor? ¿Qué? ¡Soy un hacedor! ¡Sí! ¡Soy un hacedor! ¡Soy un hacedor!